Don Dín, Don Dán Es el acorde Don Dín, Don Dán En que se enlaza tu nombre Vietnam, Vietnam Hoy lo repite doliente Don Dín, Don Dán El mundo en su alrededor Llegó de lejanas tierras De América tras los mares El hombre que hiere y mata Y quema tus arrozales Veneno sopló en el aire Hundió la tierra a tu paso Ametralló en las montañas Al hijo de tu regazo Si el gringo está aquí, qué calamidad El gringo es vergüenza de la humanidad Si el gringo se va, feliz me verás Porque ahora, mi amor, viviremos en paz Porque ahora tú y yo viviremos en paz Porque ahora en Vietnam viviremos en paz Porque ahora en Saigón viviremos en paz Porque ahora en Vietnam viviremos en paz Don Dín, Vietnam, Don Dán Plus, bajar hasta el sur video En Madrid de Madras Porque ahora en la noche